Música Universidad Vasco de Quiroga, 35 años de trascendencia educativa Los problemas de inseguridad que enfrenta Michoacán han originado una disminución del 50% en el número de turistas que visita Erongarícuaro durante los últimos dos años En todo el estado y en todo el país ¿A Erongarícuaro de qué forma? También, porque los turistas no quieren salir de sus casas, se sienten inseguros en todas partes del país En entrevista del alcalde de este municipio, Everardo Alberto Cortés, dijo que esta situación ha originado que los 3 millones de pesos que se invirtieron durante su administración para el corredor turístico no se haya podido recuperar Aquí hemos establecido a partir de marzo del 2012 motos, acuamotos, bicicletas, caballos, lanchas de pedal, de remo, kayaks, lancha de motor entre otras cosas para poder atraer a la gente y que se venga a disfrutar acá con su familia Dijo que la falta de turismo ha originado también que más del 50% de los habitantes de este municipio Purépecha emigren en busca de empleo Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV